El cambio climático es sexista. El cambio climático es sexista. El cambio climático es sexista. El cambio climático afecta más a las mujeres porque estamos encargadas de la chacra. Estamos cuidando, sembrando, deshiervando, cosechando. Estamos como más enfocadas al tema familiar. El mensaje que yo le daría al mundo es, si nosotros cuidamos de la tierra, la tierra nos cuidará a nosotros. Withmetición de la tierra, los hijos de los hijos de todos. El mensaje que es la tierra muruga, los hijos de todos. El mensaje que no es la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. El mensaje que nos ayuda a ir a la tierra, que nos ayuda a la tierra. Necesitamos que los líderes del mundo actúen ya. Ahora, tomemos cartas en el asunto que el cambio climático nos está afectando a todos. Mañana puede ser muy tarde.